Lunes Santo. Jesús haría su primer ayuno de la semana después de su llegada a Jerusalén el Domingo de Ramos. Ese lunes, cuando iba con sus apóstoles desde Betania hacia Jerusalén de nuevo, sintió hambre, pero no le dijo nada a sus acompañantes. En cambio, se acercó a un árbol de higos llenos de hojas en busca de frutos para poder alimentarse. Él sabía que la higuera florece hasta junio y que en abril no hería frutos ni nada que lo alimentara. Sin embargo, al ver este árbol cargado de hojas, quiso con toda su esencia encontrar también higos entre ellas. Al ver que no era fructífero, Jesús, haciendo que sus discípulos escucharan, le dijo a la higuera, nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto, según Marcos capítulo 11 versículo 14. Esta experiencia tiene un significado más allá de la anécdota, aunque Jesús no la materializara como una parábola como solía ser. Al día siguiente de maldecir al árbol de higos, el martes, Jesús pasó de nuevo por el mismo sitio con sus discípulos, quienes encontraron que aquel se encontraba totalmente seco. Cuando fue recibido con tantas hojas de palma el primer día de Pascua, Jesús identificó que los ciudadanos de Israel se proclamaban fructíferos y fieles con este recibimiento, pero a la hora de ver la práctica de la fe, veía al pueblo judío estéril e improductivo. Jesús utilizaría este segundo día para demostrar la verdadera fe en Dios, haciendo referencia a su recibimiento del domingo en Jerusalén. A su vez, ese mismo día, Jesús fue al templo de Jerusalén como había hecho hace algunos años antes, encontrándose con lo mismo de siempre. El comercio y la avaricia dominaban el panorama de este espacio sagrado. Jesús tiró las mesas llenas de objetos de mercado, expulsó del templo a los mercaderes y se enfureció contra ellos y contra los dirigentes del templo, que por años habían permitido esos actos en la casa de Dios. En su furia, dijo lo siguiente, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y es que Jesús no se manifiesta como una persona indignada, más lo hace como el Mesías. Hijo de Dios. Forma en la que se presentó la primera vez que purificó el templo. Ante esta autoridad, los dirigentes del templo enfurecieron, aunque las acciones corrompidas de fe fueron favorecidas por ellos, quienes se enriquecían con cada intercambio y transacción que allí se realizaba. La santa ira de Jesús representa, en este caso, un actuar con el que Él puede afirmar su autoridad mesiánica. Y esta es la reflexión general que hay de ese día lunes, que recibe el nombre de lunes de autoridad. Jesús demuestra su autoridad santísima sobre el pueblo y sobre la naturaleza, en una crítica a lo que la falta de fe puede lograr en un pueblo que no cree en todas las pruebas que Jesús ha presentado ni en las escrituras.